¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es el periodista de la policía que se ha preparado por la policía? ¿Qué es el periodista de la policía? En ese momento, mi vida es un gran escurro. Y la policía se ha preparado por los manifestantes porque están en el partido. Por eso no se ha preparado por las actividades. Los policías lanzaron el gas en la dirección del lado. Y me trajo en el pie. Así que muchos de ustedes tienen un gran pacote en el hospital, así que los dirigentes están disponibles para que puedan ir a los hospitales, así que los dirigentes están disponibles en el hospital, así que los dirigentes están disponibles en el hospital. la policía. Y el HTK, el boy y el infiltro, el infiltro de la policía, el no hay problema. Imagino que el gobierno del reportaje en directo. El hecho de que el reportaje en directo para que el policía le derrotaron el gazaje que le liberó directamente sobre el tirel. Así que el acto de assassino y le. Ellos van a la policía y que están en directo. Y que van a bloque la manifestación. la otomatikman yo supose questione e identifie moun, e identifie moun ki fezak sa pou yo tradio la justis, pou yo fez sa yo konyan sema vek li, eske yo mette de policie PHTK ou bien eske se Miguel Gedeon li menm ki te soa mette li en PHTK, ou bien se mamp PHTK yo, mamp Galilio ki infiltre la polis, mi nou pa konen me de tout fason, fwa gen yo enquete ki mene pou konen ki moun ki tigesu jobalisa K speke, nu konne nou te voton sel moun ki sドny mali nasis kan prezident nou, Yo digo que Simo, Swat y Idmo Yo voy el gaso en nosotros Yo me maravillé y Golobo Nos vamos a buscar y nos vamos Nos vamos a decir que el presidente privado Y el presidente del Consejo Electoral Nos vamos a dar notas Porque yo digo que el pueblo No nos vamos a exprimir Porque nosotros mismos nos dicen Que es el marido que nos vamos a votar Y que nosotros 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 nos vamos a votar en la revolución. Aprende eso no pasa si pica vayó, no pasa vayó. No pasa vayó, no pasa vayó. Se jen pase vayó. Todo el mundo. El soleno, las grandes ciudades, todo el mundo que existen. La salida. Nos periós se retiran y se retiran. Después de los días, no se retiran y se retiran. Se jen pase vayó. Son de chocan electoral que nos hacen en el país. Nosotros somos como un pueblo sovereign. Nosotros somos para poder decir que el Estado de la ley. No está pasando por encima de hoy, ni de cerca. Quanto sea el mundo que no sabía que lo hacían en la ley, nosotros somos para poder declarar la ley personalidad. Porque nosotros sabemos que los que se habitan, los que se habitan, los que se habitan, los que se habitan. Los que se habitan, los que se habitan. Los que se habitan. Los que se habitan. Nos reuniones para poder llevar la movilización general en toda la países. Los que se habitan y. ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.